¡Gracias! 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 ¡Una ocasión! ¡Esto es un pequeño estupendo este sitio! ¡No hay tenido ni un solo día! ¡Ni! Trabajo con los impalares ¡Siempre hay deudas que pagar! ¡Gracias, señor! ¡Qué pena va a vivir así ¡Volviendo nada para mí! ¡Gracias, señor! ¡Más me toco con fin voluntad! ¡Y me pido Malagatán! ¡Gracias, señor! ¡Amias salinas por favor! ¡Bien! 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 Eso basta para ser feliz Y no hay que muriera a ti No hay que muriera a mí Para ser feliz Para ser feliz Y no hay que muriera a mí Y no hay que muriera a mí Manny, manny, manny Quiero pasar para ser feliz Manny, manny, manny Eso basta para ser feliz Manny, manny, manny Un poquito más de manny Para ser feliz Manny, manny, manny Quiero pasar para ser feliz Manny, manny, manny Manny, manny Manny, manny Eso basta para ser feliz Manny, manny, manny Un poquito más de manny Para ser feliz Manny, manny, manny Manny, manny ¡Gracias!